Planes buenos en la vida y sacar el ahumador, encender carbón, preparar que hacemos, carne, chorizos, costillas, un chicharrón, unos vegetales ahumados, pollo, lo que sea, que delicia, hoy es un día especial aquí en la Sartén por el Mango, viene nuestro gran amigo Daniel Díaz, más conocido como Shakiro, a enseñarle los trucos así a veces del ahumador para hacer una chata de res perfecta, con papitas ahumadas, chimichurri y obvio que no falta el chisme, porque cada que nos encontramos al lado del ahumador, nacen historias muy muy buenas, bienvenidos, esta es la Sartén por el Mango. Viene la Sartén por el Mango, la Sartén por el Mango. Bueno y aquí estamos, mirenlo, qué más Dani, súper bien y tú. Yo feliz de poder compartir contigo una vez más. Yo feliz de volver acá, qué nota. Qué dicha, traes todo, mejor dicho, hoy vienes ahumado. De todo, todo está listo para que lo hagamos en el ahumador. Oiga, a mí me llama la atención algo, porque la técnica de ahumado es una de las técnicas más antiguas que existe en la humanidad para conservar los alimentos y para las cocciones, pero digamos que esa técnica de asar en ahumador es más bien reciente, como que de hace un tiempo para acá se volvió como una moda. Sí, es como una tendencia, la verdad, yo podría decir que nosotros somos una marca pionera, somos una familia que hace 10 años empezó con este negocio, un negocio muy bonito, como reutilizando los barriles o las canecas del taller de aceite de mi papá, los empezamos a hacer y hemos ido como perfeccionando la técnica, haciendo de todo y yo digo que todo lo que se puede comer se puede ahumar. Hay que tener como la clave, hay que tener mucha paciencia y como le digo yo a los estudiantes cuando le hago los talleres, hay que quemar mucha carne para que después la que nos comamos sepa muy rico. Hay que quemar mucha carne, si quieres ya él sabe, así que hoy no comemos carne quemada, sino una chata en el punto, perfecto. Chata de res con chimichurri y papas asadas, papas ahumadas. Vamos a hacer unas papitas ahumadas también en el ahumador, muy fácil y como decías ahorita, no hay nada más rico como que el chisme y la conversación alrededor del ahumador, entonces vamos a poner todo y nos quedamos aquí como conversando. Ese es el plan, el que prende el carbón, el que abre la cervecita, el que pone la música, el que va haciendo el mise en place y el que anota los ingredientes que aparecen en pantalla también, porque ese es un plan que vamos a replicar cada uno después en la casa. Esta es una chata con chimichurri y papas ahumadas que necesita, primero para la chata, dos libras de chata, sal parrillera y pimienta al gusto. Para el chimichurri, nuestro Shakiro nos sugiere usar una cucharadita de ají molido, tres dientes de ajo finamente picados, dos tazas de vinagre de vino tinto, una taza de aceite de oliva extra virgen, 50 gramos de perejil, limón, comino, sal, pimienta blanca. Me faltan las papas y las papas tipo americano, tiene cuatro papas tamaño mediano, pueden ser criollas o capira, cuatro cucharadas de mantequilla, dos ramitas de romero fresco, sal y pimienta al gusto, 150 gramos de queso crema, dos cucharadas de cilantro cebollín y el jugo de un limón. O sea, hoy es completo. Hoy vamos a hacer todo completo. Y esta vez, pues hemos puesto recetas Luce en Instagram, pues en las redes sociales de las diferentes preparaciones de chimichurri, existen muchísimas, hoy vamos a hacer nuestra versión. Nuestra versión, listo. Entonces, vamos a iniciar primero con este corte que a mí me encanta, que es la chata. Lo primero que voy a hacer es que lo voy a secar muy bien, lo voy a limpiar como muy bien, ¿cierto? Quitándole como ese exceso de ácido láctico mal llamado agua sangre, ¿cierto? Esta chata tiene varios días de maduración. En húmedo, pues estaba empacada al vacío, tiene aproximadamente un mes de maduración y le vamos a hacer un corte que se llama un cuadrille, que son unas pequeñas incisiones por el lado de la grasita, ¿cierto? Para conservar la forma de nuestra chata cuando la llevemos al interior del ahumador. Listo. Entonces, hacemos el cuadrille. La chata viene saliendo todo, digamos que de la parte del solomo salen varios, varios cortes, ¿cierto? Y la chata, digamos que es la ideal para asar, desde mi punto de vista, porque tiene la parte grasa rica y la grasa. Sí. Pero de ahí podría salir un churrasco, de ahí podría salir un bife de chorizo. Totalmente. De ahí podrían salir varios cortes. Y aquí la vamos a salar, en este caso estamos utilizando sal marina o sal gruesa, ¿cierto? La vamos a salar muchísimo, le vamos a poner sal y la vamos a masajear para que... El cuadrille se lo haces hasta que llegue... Hasta que llegue... A la carnita. Hasta la carnita, sí. Sí, así cuando la grasa empiece a derretirse, la sal entra también. La sal entra, queda delicioso y conservamos la forma de nuestra chata. Aquí le puse entonces sal y pimienta y la voy a colgar en el gancho y la voy a llevar al interior del ahumador. Aproximadamente luce 45 minutos, ¿cierto? Si fuera una chata más grande. Pero este corte, como está más pequeño, le vamos a dar entre 25 y 30 al término que a mí me gusta, ¿cierto? Listo. Pero le puedo manejar término en ahumador también. Le podemos manejar término, que es un mito muy grande que la gente tiene y es que en el ahumador todo tiene que quedar quemadísimo o con una chancla o que en el ahumador solamente se puede hacer chicharrón, por ejemplo. Entonces aquí le vamos a dar el término que es un término medio o tres cuartos, ¿cierto? Jugosita. Que es el término que a mí más me gusta, jugoso, pero no quiere decir que es el término ideal. Para mí el término ideal es el término en el que más le guste comérselo a las personas. Bueno, vamos al ahumador, ¿listo? Vamos al ahumador. A esa hermosura. Entonces, ¿puedo abrirlo? Claro que sí. De una vez. Yo me imagino que tú tienes por aquí algo adelantado. Ahí tenemos algo adelantado, como digo yo, por la magia de la televisión y entonces vamos a poner esta chata, súper importante, que el ahumador en el centro tiene fuego, tiene carbón y la chata tiene como dos partes, por así decirlo. Una parte más carnuda, como digo yo, y una parte donde está la parte de la grasita, entonces vamos a poner siempre la grasita de cara al fuego, tapamos y cerramos y listo. No, espere un momentico y listo, no, espere un momentico, porque voy a aprovechar que esta belleza está adelantando acá. Suele pasar que ponemos varios cortes, unos más lentos que otros y no va a ser igual que yo pongo una bondiola o una puntada en que en fin. Entonces, esta rejilla de acá es ideal para hacer lo que tú estás haciendo. En esta parrilla multiusos y en esta canastilla, perdón, en esta rejilla abatible que mira que tiene la posibilidad de abrir y cerrarse, ¿cierto? Exacto, aquí podemos ir poniendo los vegetales, podemos ir poniendo las papitas, las arepitas o esas entradas que queremos darle a nuestros comensales para que compartan, los choricitos, la morcilla, las arepitas, porque es que es un mito súper grande luce que la gente siente que las cocciones ahumadas son muy lentas, pero como yo digo siempre, son lentas pero no son eternas. Entonces, es como súper importante ir compartiendo. Y lo chévere es que vaya saliendo, ¿cierto? Que vaya saliendo, entonces, lo ideal es, lo último que nos vamos a comer es lo primero que vamos a montar, porque lo último que nos vamos a comer es lo primero que vamos a montar, porque esto es lo que más se nos va a demorar. Entonces, si tuviéramos un corte más grande o si tuviéramos las famosas bondiolas o el tocino que también da un poquito de dificultad al tema del ahumado, ¿cierto? Entonces, muy importante, elevar la temperatura del ahumador, colgar las piezas y lo último que nos vamos a comer es lo primero que vamos a colgar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a comer un chorizo, ¿cierto? O unas morcillas, esto se nos demora aproximadamente entre 10 y 15 minutos, entonces va a ser muy rápido. Claro. Una bondiola tiene una cocción mucho más lenta, unas costillas de res tienen una cocción más lenta, unas costillas de res tienen una cocción mucho más lenta. Bueno, ¿y cómo le bajo la temperatura o le subo la temperatura? Listo, Luce, este aparato es muy fácil, mira, tenemos este accesorio, pues, o esta ventanilla, ¿cierto? Entonces, entre más oxígeno le entre, va a ser mucho más elevada la temperatura y a menos ingreso de oxígeno va a estar la temperatura más bajita y más regulada. También es súper importante la cantidad de carbón que le vamos a poner. Entonces, a mayor carbón y mayor fuego, mayor temperatura. A mayor carbón y menos fuego va a ser más constante y más bajita como la temperatura. Interesantísimo, aquí hay un medidor de temperatura, está 200 en este momento. Tenemos un medidor de temperatura, lo tenemos en 200, entonces lo ideal es manejarlo entre 200 y 400 grados. ¿Son Fahrenheit o son? Estos son Fahrenheit. Y centígrados, lo ideal es manejarlo entre 100 y 220, 250. Sí, ya dependiendo de lo que vas a hacer, puedo arrancar un fuego bien alto, arrebatado como para formar costra. Totalmente. Y después bajarle un poquito. Y ya después bajarlo y mantenerlo constante. Por ejemplo, unas costillas debe ser un fuego constante, debe ser un fuego bajito. Para un chicharron es muy importante que esté casi que arrebatado el fuego totalmente. Yo cuando hago chicharrones, por ejemplo, mantengo esta ventanita abierta o hasta lo destapo un poquito. Hay un mito que el ahumador no se puede destapar y la gente es como déjelo ahí, déjelo ahí, no me lo destape, no me lo destape. A mí, la verdad, no tengo como ningún inconveniente. Y otro tema muy importante es también el uso, por ejemplo, de maderas aromáticas para que le realcen los sabores y le den esos toques especiales de ahumado a los cortes de carne. Me encanta este programa, poder aprender tanto de este tema y yo sé que ustedes también están felices. Al volver de la pausa, vuelve Dani, vamos a hacer las papas ahumadas, qué rico, y su chimichurri. Totalmente. Usted, por favor, doña Chata, a quedar rica. La bendición. La bendición, ya volvemos. Listo. 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 Este lugar donde estamos grabando el programa se llama La Rufina. Es un parche sobre todo. Es espectacular, tiene una zona como para estar afuera, al aire libre, venir con las familias, tiene un bar que es buenísimo y la carta está también, unas hamburguesas muy, muy ricos. Queda aquí en el oriente antioqueño, como diríamos, más arriba del alto de Las Palmas, ¿cierto? Ideal, no hay que tener moto pues para venir, o sea, muy temático en moto. Se tiene moto muy bacano, pero se puede venir en de todo. Aquí este hombre sigue haciendo magia, se puede venir hasta en ahumador. Bueno, Dani, entonces, acabamos con las papas. Tenemos unas papitas, en este caso voy a utilizar papas criollas porque son mucho más suaves, pero se puede usar cualquier tipo de papa. Esto es parecido a una preparación que se llama papa plomo, que se envuelven en papel de aluminio, pero yo les hice un cambiecito. Entonces, le voy a poner mantequilla, unas ramitas de romero, no muchas para que no queden como muy fuertes y como con un sabor muy semanazantudo, como a incienso. Y le vamos a poner ahorita sal, ¿cierto? Lo que va a hacer es cuando se funda la mantequilla impregnar de sal las papas. Le vamos a poner pimienta, cerramos y las voy a llevar al interior del ahumador. Esto lo podríamos poner, Luce, donde está el carbón, alrededor o las podemos poner sobre la parrilla. Ahumago incluso, no se queman ahí. Totalmente en el carbón, no va a pasar absolutamente nada. Listo. Las vamos a llevar y las vamos a dejar hasta que introduzcamos la punta de un cuchillo o de un tenedor y estén como blanditas. Digamos que a una temperatura de 180 o algo así, ¿cuánto podrían demorarse? Ahí media hora, aproximadamente, porque mira que no están cocinadas en agua, pues es cocción como directa desde las brasas. Podría ser lo mismo con unas mazorcas, por ejemplo. Con unas mazorcas, con unos plátanos, queda delicioso. Unos champiñones, con las mazorcas es muy importante que no les quitemos como la última hoja para que no las proteja. Cuando ya estén muy asadas, le quitamos la última hoja, mantequilla y en la parrilla del ahumador. Incluso hemos hecho con yucas, hemos hecho con batata. Queda súper rico un postre, se ponen a quemar las batatas ahí en el fondo del ahumador, se les pone crema y azúcar y quedan súper ricas. Como el postre argentino, que es la batata con queso. Deliciosísimo. Ve, qué buena idea. Entonces, esto se va para allá. Entonces, esto se va para el ahumador. Listo. Vamos a poner aquí. Y vamos con el chimichurri. Entonces, en este caso a mí me gusta mucho que tenga más vinagre, ¿cierto? Que tenga más vinagre que aceite de oliva. Entonces, en este caso estoy utilizando vinagre de vino tinto. Pongo el vinagre, pongo el aceite de oliva, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a picar el perejil finamente y se lo voy a agregar a nuestro chimichurri. Las hojas. Los tallos no me gustan ponerse los luces, ¿cierto? Le vamos a poner las hojas de nuestro... Y prefieres el liso que el crespo. Y me gusta más el liso que el crespo porque siento que es mucho más aromático y pues me gusta más. Vamos a ver. Tiene mejor sabor. El otro da más volumen, fue más usado como para decorar. Para decorar, sí. Pero a veces uno no encuentra sino el crespo. Entonces, usa el crespo pero no se prive. O sea, yo siempre digo ahí... Incluso he visto como unas versiones de chimichurri con cilantro y también me parece pues que pueden... Es que ya son adaptaciones. Como funcionar, sí. Porque los argentinos no usan cilantro. Ah, no. Por nada. Ni les gusta. Ni les gusta. Es más, ni siquiera les gusta pero... En estos días leí una cosa y es que los gringos, pues los americanos, tienen como un 80% de los americanos tienen una sensación en la boca y en el cerebro que hacen que el cilantro les sepa a jabón. ¿Ah, sí? Es una cosa demasiado rara. Qué curioso. Pero no les gusta el cilantro que porque les sabe a jabón. Lo que sí es cierto es que el chimichurri, digamos el original que se llama chimichurri por un inglés que se fue por allá a Argentina y quería un curry y decía el curry y entonces por ahí le hacían la mezcla, la salsa, el chimicurri y quedó el chimichurri derivando. Listo, entonces. Es con perejil. Tenemos perejil, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner ajos finamente picados o también pueden utilizar como en este caso la salsa sazonadora de ajos que queda muy rico, ¿cierto? Que es la misma cosa, muy natural. Que es la misma cosa, muy natural, completamente natural. Yo le pongo un poquito de ají en polvo. Me encanta. Le pongo ají en polvo. Le pongo mi versión es con pimienta blanca. Me parece que queda muy rico, muy aromático. Una pizca de sal. Y me gusta mucho utilizar comino, pero este comino es en polvo. Lo voy a mezclar y apenas como que lo emulsione, por así decirlo, le voy a agregar el jugo de un chorrito de limón. Lo voy partiendo por acá. Listo. Cuchillo. Listo. Cuchillo. Eso. Muy bien. Entonces, yo puedo abrir el ahumador en cualquier momento. En cualquier momento. Para darme cuenta si está bien, si no. Entonces, le voy a poner jugo de limón. ¡Ah! Y este chimichurri, mientras más días ya ve más rico se pone, ¿sí o no? Es un frasquito de vidrio. Entre más tiempo lo tengamos y mira qué tan fácil es. Listo. Lo ideal del chimichurri, que también es semejante a una salsa que se llama la salsa provenzal, es conservarlo mucho tiempo y ahí pues pueden tener muchas variaciones, pero para mí lo ideal es que tenga perejil y ajo. Eso es la base, pero lo que tú dices es como para nosotros, es que todas las recetas que son típicas cambian de casa en casa. Totalmente. El hogao en tu casa es distinto al mío, al de Vero, al de Juan, al de cualquiera. Sí, cambia totalmente. Y son los originales. Son los originales, entonces. Bueno, una pausa. Una pausa y lo ponemos a reposar para hacer la salsita con la que vamos a acompañar las papas. Y ya casi está. Y ya casi está. ¡Qué dicha! Bueno, volvemos con Daniel, entonces, hoy enseñándonos cómo hacer una chata y unas papas en el ahumador, este delicioso chimichurri y ya viene la salsa cremosa para las papitas, me imagino. Totalmente. Qué bueno, ya volvemos. La sartén por el mambo. Bueno, aquí continuamos, entonces. Llega el turno para la salsa cremosa, que es la de las papas. Entonces, esta es muy fácil. A mí me encanta cocinar con cosas que todo el mundo tenga en la casa. Entonces, aquí le voy a poner cebollín, pero también se podría hacer con cilantro o con cebolla de rama, ¿cierto? Queda súper rico. Esto se lo añadí a un queso crema. Aquí, a esta cámara de allá. A esta cámara de allá. Listo. Se lo añadí al queso crema. Le voy a poner un poquito de comino, pero un poquito, ¿cierto? Le voy a poner un poquito de sal y le voy a poner un poquito de pimienta. Y ahora le voy a poner jugo de limón, ¿cierto? Y mezclo muy bien. Y hay como una mezcla de sabores demasiado ricos. Delicioso. Cremoso, salado. Queda como un sour cream. Queda como una sour cream, sí, totalmente. Delicioso. Queso crema, cebollín o cebolla junca o cilantro, dijiste, ¿cierto? Y esto se puede conservar en la casa, pues, y se puede mantener también en la nevera, ¿cierto? Aunque queda tan rico que yo creo que no... Eso no queda nunca. Que no queda nunca nada para guardar. Eso no queda nunca. Listo. Entonces, tenemos aquí nuestra salsa mezcladita. Vamos a sacar del ahumador nuestra chata. Te la acabo de mezclar mientras tú la sacas. Terminamos de mezclar mientras yo saco del ahumador la chata. Y esa chata, bueno, igual, te das cuenta al tacto con la típica prueba de si este, si este, si este, si este... Sí, totalmente. Acerca el tema. Mira, entonces, así quedó nuestra chata luce y es súper importante con este corte de carne y con todos los que preparemos en el ahumador o en cualquier asador que utilicemos, dejarla reposar un tiempo para que los juguitos se queden y para que la carne se contraiga un poquito. Listo, voy a sacar las papas. Otra cosa, miren, importante, el ahumador, él ya tiene mucha pericia para manejar el ahumador. Obviamente, casi todos vienen con un ganchito protector. Siempre es bueno, ojo, que eso esté hirviendo. Y uno a veces emociona demasiado. Demasiado. Demasiado con el fuego y todo eso y empieza a ponerle la mano. Entonces, siempre utilizar los ganchitos para la seguridad. Total. Para limpiar el ahumador, Dani, que mucha gente también dice, no, yo cocino, pero yo no lavo ese ahumador. Yo cocino, pero no lo lavo. Bueno, entonces, muy fácil luce. Primero que todo, dejarlo que se enfríe totalmente, ¿cierto? No lo vayamos a limpiar cuando esté caliente. Lo dejamos enfriar y como se deja enfriar o como se apaga, se tapa. No lo vayamos a apagar ni con agua, ni poniéndole a serrín, ni poniéndole arena, nada. Entonces, lo dejamos enfriar completamente y lo vamos a limpiar. Nosotros en la marca tenemos un líquido para limpiarlo, pero con cualquier desengrasante o con estos jabones en polvo. No detergente de ropa, sino el que uno usa para el baño como para los pisos. Ese, ese que es muy potente, muy fuerte. Sí. Ese, que viene en un polvo completo. Y ya tenemos entonces nuestra chata. Lo que vamos a hacer es que la vamos a partir. ¿A vos te gusta cómo? Bastante. Bastante, listo. Pero en cortes gruesitos, ¿cierto? Cortes gruesitos, sí, para que se le siente el juguito. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mirar, para cortarlo al inverso de la fibra, esta chata está aquí abajo, como tenía más contacto con el calor, se nos pasó un poquito, pero miren que acá en el centro tenemos la posibilidad de comérnosla demasiado jugosita. Uy, jugosita, rica. Y esta parte, vení que este se cayó. A ver. A ver, yo pruebo. Uy, ese tostadito, esa grasita tostadita. Ese tostadito queda muy rico. A diferencia del asador convencional, en el ahumador los colores de la carne también van a ser diferentes, ¿cierto? Porque los cortes de la carne se empiezan a ahumar de afuera hacia adentro. Bueno, ¿cierto? Entonces, puede estar muy jugosa, como la vemos acá, ¿cierto? Le vamos a poner ahora, a ver, una cucharita para... Una cucharita. Vamos a tener que usar esta grande. Listo. Para ponerle chimichurri. Aquí le ponemos chimichurri. Ok. Aquí vamos a poner la salsa, ¿te parece, para las papás? Me parece muy bien. Vamos a poner esto. Bueno, vamos a compartir tus redes sociales. Dani da clases de asados, de ahumadores súper chéveres, pero ellos además, obviamente, fabrican los ahumadores de distintos tamaños, desde los más bebecitos hasta los gigantes para los negocios. Hasta los gigantescos para los negocios. Exacto. Entonces, pueden encontrarlos en la red social, Dani. Nos encuentran como arroba ahumadoreschakiro. También estamos en www.ahumadoreschakiro.com y nuestra línea de WhatsApp es el 318-472-0787. Ahí están. De verdad, qué receta tan espectacular. La compañía mejor. Nos quedó faltando el tiempo como más para... Sí, sí, sí. ...para la risa, porque este hombre, mejor dicho... Nos quedó delicioso. Hoy llegaste muy serio, Dani. Sí, hoy estoy muy serio. No mentiras, no. Es que fue mucha pericia para venir al programa. Me varé antes de llegar. Entonces, yo dije, llego a la Rufina como sea. Pero bueno. Aquí está. Y gracias por eso, de verdad. Gracias por invitarme. Y bueno, vamos a disfrutar esta preparación que yo sé que a todo el mundo le encanta. ¿Quién quiere carne? ¿Quién? ¿Quién? Brinquen todos. Digan, digan. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, no fuimos de ahumador. Ya saben, ven la receta nuevamente en los canales de YouTube. Tele Antioquia, Lucero Vilches Cocina. Siguen a los ahumadores de Shakiro. Siguen al programa como La Sartén por el Mango en Instagram, en Facebook. Y a nosotros también. A mí me encuentran como Lucero Vilches Cocina en todos lados. Besitos, cocinen rico y a brillar. Nos vemos. La Sartén por el Mango Puedes partir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La Sartén por el Mango. La Sartén por el Mango.